Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes y con tus precios. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguelito, y en este vídeo te voy a hablar un poquito acerca de la foto que vendí el otro día por 1600 American Dollars. No me quiero repetir, pero es que he recibido unos cuantos e-mails diciéndome Miguel, es que no has explicado la foto y sobre todo el nombre de la fotografía. Dices, oye, ¿por qué dices que esa mujer te dio el protagonismo en la foto? Te lo voy a explicar en este vídeo. De momento he puesto la foto muchísimo más grande para que abarque la pantalla y para que no se vea tan pixelada y tan mal como se veía en el vídeo anterior. Que por cierto, si no has visto el vídeo, por aquí arriba lo puedes encontrar. Y lo he puesto así en grande, grande como el mundo grande, para que veas lo pedazo de foto que es de momento y segundo, para aplicártela. Te voy a comentar primero cómo hice esta fotografía. Bueno, Hong Kong tiene muchísimos callejones. Entre los edificios estos súper altos que hay, hay muchísimos callejones. Que te encuentras ahí, madre mía, madre mía lo que te encuentras ahí. Sí, menos mal que es una ciudad segura. Que de no serlo, yo, Miguel Marina, Miguel Híctor, por ahí no pasaba. Madre mía lo que he visto. Y bueno, es uno de los sitios en los cuales he conseguido bastantes buenas fotografías de lo que ahí te encuentras. Y en este día, ese 31 de agosto del año 2015, pasé por ahí. Y este señor, que era el peluquero de la zona, de hecho tengo otra fotografía de él, tenía una peluquería callejera en este callejón. Una peluquería callejera, no te imagines ni aire acondicionado, ni peines de mármol. Bueno, te he visto un peine de mármol en mi vida, de todas formas. No por mi alopecia, sino por el material. Tenía un sillón, un espejo y unas tijeras. Y cortaba el pelo, bueno, ya generaciones y generaciones cortando el pelo su familia ahí en este callejón. Y bueno, pues el hombre cuando le apetecía echar una meada, pues se iba a la esquina, a dos metros de la peluquería, no te pienses que se iba más lejos. Pues se sacaba la chorra y se ponía a mear, cosa que hasta ahí bien, todos lo hemos hecho. El caso es que yo andando por ahí, pues vi que el señor estaba meando. Me hice el sueco, evidentemente, como si no fuera conmigo la historia, me pongo a mirar cualquier historia, yo ya sabía que ese señor iba a pertenecer a la escena, que le iba a fotografiar. Pero estaba esperando a que alguien pasase por aquí para poder compensar, para poder equilibrar y para darle un contraste a la fotografía. Es lo que quería. Yo estaba ya mirándole hacia él, preparado para disparar. Mirando hacia no sé qué, hacia la escalera mucho más para arriba, sin hacerle contacto visual porque si no el hombre me mea en la cara. Pero con el rabillo del ojo, mirando por si aparecía alguien por ahí. Y mira por dónde apareció aquí el hombre este con su señora. Que la señora se está riendo y fotografié. Y yo cuando fotografío, fotografío y me piro. Yo no estoy más segundos ahí. Yo no hago contacto visual ni antes, ni durante, ni después. Yo apreté clic y me piro. Y ahora te voy a comentar por qué le puse ese nombre. La mujer que pasaba con su marido cerca del callejón. Y por qué me da esta mujer protagonismo a mí. Me da protagonismo porque esta mujer se está dando cuenta de la escena. Se está dando cuenta del que el señor tiene la chorra en la mano. Que está utilizando a su chorra para dibujar con su líquido por cualquier historia. Vamos, que está mirando. Y que hay un fotógrafo, un random fotógrafo. Un fotógrafo al azar, que en este caso soy yo y soy español. Y la mujer se ríe porque se está dando cuenta de la escena. Y es por lo que me da protagonismo esta señora. Esta fotografía está el señor que vea, el marido, la señora y el Menda Lerenda. No sé quién dijo eso de que una fotografía de dos personas, el espectador y el fotógrafo. Aquí el fotógrafo, no es que sea un autorretrato, pero sí que está presente gracias a la señora que se está riendo de la escena. Es por eso que nombré a esta fotografía. La señora que pasa con su marido cerca del callejón. Por esto justamente. ¿Que tenía otros nombres para nombrar esta fotografía? Pues claro. ¿Pero que la llamamos así? Pues claro. Y bueno, esta fotografía, como ya te he comentado, la he vendido. Muy bien vendida. Estoy muy contento. Pero que no va a ser la última vez que la venda. La voy a vender más veces porque esta fotografía ha cogido caché como el fotógrafo gracias a esta venta. Nada más. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Gracias por estar aquí. Suscríbete al canal si quieres, pero si no quieres no pasa nada. Gracias por estar aquí. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor y ya sabes lo que te voy a decir. Ch, ch, a darle duro.